no sé quién es este tío que está ahí tengo ni idea vamos a ver qué tal habla que venga un competidor desde fms de sevilla quiere un fuerte ruido para a ver qué tal esto no he visto nada no he visto absolutamente nada no no a ver a ver a ver 3,2,1 ¡No crees! Todo te tomas tu manda al clínico Es corriendo cínico Y cuando no doy ni el habla de fiesta me comunica a mí Hermanos desde el atípico mi mundo utópico Dentro del tópico otro picor Yo estoy viendo cómo corren las niñas por el vestíbulo Ahora arrancan los testículos Dejan una bala, no un testigo Le meteo el testigo Hermano antidepresivo Si estás con mano rojo antidepresivo Yo le metemos con el incesivo Adhesivo, de forma concisa, sin el adhesivo Si, hermano, le meto la caña de España Se está muriendo de España, yo le he metado con caña Yo, esto es metralla, lo tomo en serio O los nervios me fallan Ahora vamos con Sweet A ver, yo lo que he apreciado en este minuto de Nocre Evidentemente se aprecia El riesgo que asumen sus construcciones Que es un riesgo que es bueno y malo a la vez Porque es bueno porque te da detalles Que te hacen seguir queriendo escuchándolo Como la de otro picor y tal Y después también se puede perder Pero me ha gustado en general Es un minuto de arranque para calentar Me ha gustado el minutito de Nocre Y ahora responde Sweet La caña de España se está muriendo de España Yo le he metado con caña Yo, esto es metralla, lo tomo en serio O los nervios me fallan No me fallan por todo lo que ha vivido Con el flow que le metemos con mi hermano en este nido Ya saben que hay concentración Tiempo que he tenido Ni los divos del FBI aún lo han conseguido Nuevas tácticas, el glam tras de esta máquina Nuevas formas de hacer el glam por más mágica Esperando el glam chip ha que va a sonar mi táctica Vuelvo al terror y al de mi futuro en un Cadillac De tanto adentro como Jordan Bell Por bien en esta zona y dicen cómo la concentro Esperando el compas pero vienen en la contra Otras formas que se amoldan al glam que tengo entre el viento No hay suficiente forma en esto No se puede ver el drag pero es que el punto de argumento Si para conseguir todas estas rimas Tienen que partir los más fractales que la puta historia de Memento Dentro de este sector vuelvo el infierno de invierno El adviento del diablo en cimientos del templo Armamentos bélicos de estilo trépito que te concentro Dentro de este dirigible mi mente Llega a alcanzar todo lo imposible Fuera de su estado con la mente que se asume El que sigue la luz del túnel tras el fusible Disparos de Glock dentro de este shock Todos ciegos de Ristock Están esperando a pillarme al Glock Y yo barras de titanio puto como tibias de Crockrock ¡Tiempo! Esa última, alguna construcción parecida la había escuchado de Sweet Evidentemente Sweet divagando en su campo de construcción Que juega con muchos elementos Suele usar mucho las esdrújulas, las multis Creo que arranca mejor Nocre Creo que está más bien enfocado Sweet adolece los mismos problemas que tiene en FMS Tiene un buen final, una buena penúltima línea Pero me espero más de él Creo que puede dar más Vamos a seguir con la batalla No, no crees un enfermo 3, 2, 1 ¡Pincho! Entrando al parque no pasa nada Con mi mano abartiendo los rappers Soltando las caras Desde que el barrio a la pejara En parques y en la grada Ahora mi ciudad tiene puesta Escalas con grass de mi cara Eso es lo que tiene en el tomo Rapper puro de los que sueltan plomo No ven mi cara en la cabeza del cartel Pero sin paredes de graffiti Mi primo está en mi promo Echa en mi promo con mi cara Me para la californiana Por la duana Que tengo que poner una bácula De camiones como Tana No tengo ni ganas ni ganas Aparecen con bengalas Como Nes con Mandela Lo planea y le ha liado Llevan cuidado Que yo no respiro Primo le tiro sin ganas Hermano el no cre Dejadme volver a escuchar Porque estos patrones Que locura El riesgo que asume El riesgo que asume hermano Que locura tío Es increíble Que le den una exhibición Yo en FMS Al no cre Ya de una puta vez No Es más la coherencia tío Una báscula de camiones Como Tana Que se utiliza para contar La droga El peso de la droga No hay ni ganas Aparecen con bengalas Como Nes con Mandela Lo planea y le ha liado Llevan cuidado Que yo no respiro Primo le tiro sin ganas Yo le tiro sin ganas A mi diamond Me llegan por la mañana Paquetes de californiana Que me pasan por la aduana Con mi cara puesta Con mi nombre Llega el corte Y me lo recoge mi mamá Este, este es el sweet Que quería yo Que animalada Animal Además construcción Que viene una respuesta Y eso me sorprende Porque a mi me habían dicho Que sweet pain Solo se las escribía Estoy sorprendido la verdad El poder del hombre No creo que de acorte Si el poder de un hombre Mide por un sobre lleno Le vuelve más pobre Que a los que por cobre obremos No soy José Pero veo nazareno Me meto en la oscuridad Contajes de buceo Y de neopreno Me meto dentro De la glándula De renas de neo Y no lo veo No me lo creo Entro en el mausoleo Y saco la espada De dentro del coliseo Me encanta rapearte Sentir el demonio Dentro lo tenemos Pa' motivarte Por dentro más oscuro Que Venom Cayendo en un agujero Lleno de nigromantes Madre No puede verse Mi estado El alcance En este trépito Deléxico En el porte Son deformes Con decéticos Haciendo de un trance Yo, yo le doy al fin Hermano No encuentro final del fin Es un nigromante Presión de diamante Con los martillos Del dolor Del mi orlín Escuchando los latidos Del tímpano Son los cuervos De Odín Si estoy cortándole La polla Rappetín Sin lo vi Si rompo el mic Lo ven Dentro de este estilo Con style of Frank No me pueden ver Como te bailo Dentro de mi sangre El puto sable rojo Como el puto Kylo Ren Se conocen Pero dentro de la quizofrenia Se escuchan mis voces Estoy haciendo de cara La garería La curta de luna Porque no hay escaparate Se está creando Como una vibra Muy buena En la plaza Está subiendo La batalla Cada vez me gusta más Tengo que decir Que Sweet está mucho mejor En esta ronda Pero no cree Está dejando cada detalle Madre mía No cree Le pelea Hoy en día A cualquiera De la élite Pelear Seguramente Con un chute Y con un gazir Perdería Pero pelear Le pelea a todos 3, 2, 1 3, 2, 1 No hables mucho de eso Lleva cuidado Con la bruja Que te conduce A los círculos Te sale Si he visto Los iguales De polarizarse Para que no desiguales Dale, dale, dale Atento Me están gritando Mis voces por dentro Mi gritan no llevan Tanto tiempo Que te escuchan Tronca Como Sabina Después de un concierto Sabina Es un cantante Que se caracteriza Por fumar Beber mucho Y tener la voz Muy ronca Le meto con tanta fuerza Que la cobardía Me da alergias Es que Son dos MCs No crees sweet Que están tallados Con el mismo mármol Son dos MCs Que construyen Desde la abstracción Una abstracción Que suele estar En el terreno Del oscuro En el terreno Del oscuro En el terreno Sentimental Y con metáforas Hipérboles Construyen muy parecido Yo creo que Sweet Pain En construcción Es superior Porque Cuando construye Ben Sweet Pain Es inigualable Pero Son muy buenos Como digo Están tallados Del mismo mármol La cobardía Me da alergia Es una buena línea Le meto tan duro Que la cobardía Me da alergia Qué locura Tiene alergia Sí Superior Sulte en esta ronda Cierto Tampoco No estoy mirando Al fin y al cabo Esta batalla No tiene veredicto No Voy a dar mi ganador Al final Pero Es lo que menos me importa Estoy centrándome En disfrutar Aquí vamos Aquí vamos Esto En la Mano arriba Mano arriba Mano arriba En 3 2 1 Se lo damos al noble He visto para el beat Para que aporte A conos reventando Picaportes He recogido tanta mierda Que tengo síndrome de diógenes Síndrome de diógenes Pero en este trase Muy bien lo que yo mismo aporto Me abandoné tanto a mí mismo Que cuando volví a verme la cara Entendí el síndrome de Estocolmo Te animo al lado Quiero que se le veas Y yo sueno como Pablick En mi dentro del genesis No se me quede sí Le paro el pico en este esquí Me dices Fueres este par Y en este tránsito Ya el vestido Todo se rompe Mientras que rompemos el morde Entiendo como cae la fonía De las notas Adonar Para que se rompan los acordes Con los acordes De acuerdo En el norte El porte En el puerto Acá dentro Por si me salta el resorte Que en los hombros Estos hombres Hay más de uno Que está muerto Madre Madre No me presento al evento No sería ni un calentamiento Que vale ni como etapa De la fase de mi entrenamiento De la fase de mi entrenamiento Por eso me dicen Cuantos pensamientos En ti colman Si mis fases más oscuras Se descarnan En las noches de Neptuno Haciendo bucles de mi sombra Haciendo bucles de mi sombra A mí me dicen Manu cabrón No te escondas Están hablándome Gritando al unísimo Hasta que se queden sordas Hasta que se queden sordas Dentro del compás Cayendo como tienes Aprendí a superar Lo que mi miedo forja Y desde esa honra Es mi miedo Quien me teme El que me ve follando horas En la lavadora Sieme Terreno Se juega como un choque de trenes Se revienta el motor Explotan los retenes Explotan los retenes Mi mente contiene De pensamiento entre adenes Que llevan vaivenes No se puede pillar el nether Que estos dolenes tienen Tienen que clonar la perfección Sweet aquí ha estado A nivel asesino Es que Sweet con este nivel Le compite a cualquiera En FMS Es que es la vibra Tío Será la vibra Que le cambia Pero coño Con este nivel De perfección De construcción Y de líneas Hermano Le compite a cualquiera Pero sobrado Hermano Por dios Ojalá que esto Le haya hecho pillar aire Y con esta jornada Atípica En la que no se van a dar Enfrentamientos Hasta una hora Antes del evento A ver si Como se va a privar Más el free libre ¡Vamos allá! ¡Esto se acaba! ¡Chacho! ¡Quiero cuento el final! Realmente no Ortega es De Alicante muy bueno Pero no el mejor de Reckles Esto Pero no el mejor de Murcia Gracias por la data Ya sabía que Reckles Era murciado No conocía que Que Ortega era De Alicante O sea que Ortega es Semilocal Bueno claro Están en Benidorm Pero coño Alicante está al lado ¿No? Vale vamos Dale Dale Este es Ortega Este es Ortega Que tú nos coges de cuello Si mis puertas Pocales a cuartan Tu cuerpo En modo de Soga No Tú eres un puerco Espinda Me libante Tu mamá Y le quito el pin Check my way Loco que vas a decir Si el mayor pecado Que ella tuvo en su vida Es el hecho de tu existir Madre No lo tienes claro Sweet Vein Estás demasiado equivocado Yo las hojas Las he tenido entre las manos Y no es lo mismo Tener un cuchillo Que al de frente Matarlo Lo tengo claro Lo tengo claro No crees Que estás mirando Que estás viendo ¿Qué? Aprendí el consejo De mi abuelo Si amo al que me odia El que me odia Sale perdiendo Te explico gráficamente Lo que estoy viendo Y perdería la fase De estar durmiendo Es renderizando Es meterme en tus nervios Y hacerlo mármol Es el miedo Que me tiene cuando hablo Es saber que soy Deberto el puto diablo No eres el diablo Ni vas a arrendizarlo Solo tiendes a memorizarlos Simple veinte En tu mente En los dardos En la diana Que está enfrente Encontrando ¿Qué? ¿Qué? Yo me lo estoy follando Así a pelo Capelo al mando Y el capitano Dámeme el capullo Fluyo entre tu ano En mi ano Y en el tuyo Te meto la glove Con el cordón puesto Me están diciendo One shot Que me estás hablando En este tos Y con tu tabi ¿Qué le puedo hacer El retroceso A la calasnico Has dicho tú De este blog Hablas antes De los dardos 3, 2, 1 ¿Quién soy yo? Te lo sabes papi Dentro de este choc Y yo estoy jugando al póker Con todas tus cartas del... Creo que he sido yo, eh Se me ha parado el vídeo Del tarot iba a decir Bien, regles No te tengo miedo, fiera Si llevas mi puto nombre En tu camiseta Mierda Desde que me presento Ya no bajas al skatepark Mierda Es verdad Eso lo he pensado Mientras batalla con Swift Digo Coño, qué coincidencia Es que el mundo es increíble No bajas al skatepark Para que no hayan groupies de mierda Digo, sé que dice que el freestyle te representa Y cuando no juega a tu favor Te manda a la mierda Ya Tú lo entiendes, regles Hermano, te he metido en trance Tengo tu poder porque llevo tu camiseta Nunca has sabido objetivizarte Nunca has sabido objetivizarte A ti la fama quieren darte Vas a estuparme Eres un comido Porque no has venido a clasificarte Ellos compadres De lo que tienes delante De la marca no la tienes grande Regles es tu padre Tu fondo es Omar Monte No eres constante Yo no soy contraste en este blog Tú que hablaste Omar Monte Hermano, en todo caso De tu acto Eso es lo que pasa hermano En este blog Él no se clasifica Es lo que le diferencia a los dos No te falta porque eso es lo que hay que hacer Antes me quedo en mi casa Escribiendo temas en papel Antes me voy con mi mamá En ella me parto la piel Que venir a un parque de calle Donde no tienes nivel Pero qué es lo que ha pasado Y es malo que vengamos Y ve si nos clasificamos Y tú tenías calles retrasado Te has dejado la calle En la cuenta del banco ¡Noooo! Hermano, estoy viendo tu sangre goteando ¡Madre! Sigue con mi nombre ¡Presonante! Porque yo sé que el rap de tu ciudad Los representa ¡Una! La clave perfecta Le has metido el cortecito de 90 Pero conmigo no te renta Porque cuando hablas de cifras Del banco se te caen las cuentas Y a mí ya no me la cuentas El cuervo que se alimenta Del ojo arranca cuenca ¡Sí! Hermano, te mando a la alberca Te paso por el alfensas No te despistas ¡Sí! 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 Muy bueno Aquí se acaba Muy bueno Muy bueno Y el Reckles Ya me alegro Que gracias a toda esta mierda Que ha pasado Se le haya dado Reconocimiento a su nombre Este chaval Tiene cosas Reckles Mira bro Te voy a decir lo que me ha gustado mucho De los aspirantes Al fin y al cabo Creo que Nocre es la parte De toda la exhibición Donde está más flojo Creo que Sweet está bien Creo que ha tenido partes Con Nocre más En los que habría o más De Ortega me ha gustado El riesgo en la construcción Me ha gustado como utiliza ABBAs Las utiliza muy bien Sí, sí Creo que es una Lo estaba pensando Porque arranca con la Sí, es una BBA Y del Reckles Me ha gustado Las asonantes Que usa Sí, hace asonantes Como el Reckles También Reckles hace asonantes Las utiliza muy bien Y Las recoge muy bien También Sabe donde las pone No es que Este haciendo asonantes Para Para hacerlas Sino que las sabe hacer bien Y de Reckles me ha gustado Los acabados Creo que acaba bastante bien Creo que tiene O sea Que pule bastante bien Los finales Tiene cosas Tiene cosas Me ha gustado mucho Reckles Me he quedado bastante Sorprendido La verdad Exacto Sí, sí Es lo que Lo que está diciendo Sweet Pain Cuerpo Skin Online Sí Eso Eso mismo Pero bueno Sí, sí Este chat tiene Todo el mundo Es increíble Es una barbaridad Nada, muy guapo Tío Esperando las Las batallas De la fecha De todo rap A ver si hay alguna Perlita por ahí La verdad que en la general Encontré muchas perlas También La general era un poco Trampo Porque en la general Estaban todos los Grandes de España Y aquí Pues quiero ver El nivel de los aspirantes Pero me quedo con un muy buen Sabor de boca Un muy buen Sweet Pain Espero que esto A Sweet le haya servido Y repito Espero que le haya servido Para coger aire Respecto a Sevilla Creo que venía Contra Menac Lo vi muy acelerado Muy ansioso Perdiendo la batalla Desde después de temáticas Y espero que le haya servido Para coger aire Para Sevilla A ver